Y junto a Nodep quiero irme hasta Quime, hasta este municipio que hoy está festejando al apóstol Santiago. Nos escribieron, nos mandaron fotografías y videos y queremos compartir con ustedes por favor parte de la fiesta patronal que se vive en este municipio con la gente que baila, que muestra su devoción al apóstol Santiago. Tenemos las imágenes señor director por favor para que vayamos compartiendo estas lindas fotografías que nos hicieron llegar de la entrada folclórica que fue ayer, la entrada de la Diablada, de la Morenada, de toda la gente que con devoción le muestra su fe al apóstol Santiago. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. ¡Esta chalita! ¡Esta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!